El Parlamento Andino a través de la Oficina de la Representación Nacional del Ecuador realizó un reconocimiento al Servicio Integrado de Seguridad EQ911. El parlamentario Pedro de la Cruz, proponente de este reconocimiento, motivó para que dentro de la condecoración se recomiende a los países miembros de este organismo internacional considerar el modelo de gestión del CIS EQ911 para que sea replicada en la región andina. El país a través de Servicios de Seguridad EQ911 es uno de los cinco países en el mundo en tener certificación internacional y a partir del 2011 los índices de seguridad ciudadana han decrecido significativamente. Por eso, como parlamentario se ha planteado reconocer y también sugerir a los países miembros del Parlamento Andino de que se replique esta experiencia que tiene nuestro país y que al menos desde la instalación del proyecto de la Revolución Ciudadana ha habido cambios significativos. En el evento de reconocimiento, el ministro coordinador de Seguridad César Navas Vera resaltó el trabajo que cumple el EQ911 de manera conjunta con las instituciones articuladas al servicio. Una labor integral con personal altamente calificado y sistema tecnológico de última generación. A estas instituciones hay que reconocer el trabajo que realizan 24-7 en esas consolas como una parte fundamental de la cadena de detención, pero la otra parte fundamental está en territorio. Nuestros policías que están en la UPC, nuestros soldados que están en los cuarteles, los técnicos de la Secretaría de Dirección de Riesgos, nuestros médicos del Ministerio de Salud Pública, del IE que están en las ambulancias, nuestros paramédicos voluntarios de la Cruz Roja, nuestros bomberos, agentes de tránsito y demás. A ellos hay que hacer este reconocimiento. El director general del EQ911, Andrés Sandoval, agradeció a la condecoración de la entidad internacional, al mencionar cómo Ecuador se ha convertido en un modelo para otros países. Y gracias al Parlamento Andino, nos permite que el mundo conozca nuestro modelo de gestión. Varios países nos visitan, quieren firmar convenios de cooperación con el Servicio Integrado de Seguridad para poder copiar el modelo exitoso de gestión. Es un modelo que articula a todas las instituciones de respuesta para garantizar un servicio integral. El EQ911 es el primer y único país en América y el quinto en el mundo en contar con la certificación internacional de calidad de la Asociación Europea de Centros de Servicios de Emergencia ENA, por lo que naciones hermanas como Venezuela, Panamá, Colombia, México, entre otras, han visitado las instalaciones del EQ911 para conocer de cerca su modelo de gestión y emularlo en sus territorios. Esta mención de honor es la segunda del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, en reconocimiento al trabajo en la coordinación para la atención de la emergencia nacional por el terremoto del pasado 16 de abril.